La tiene Vélez, se viene el Vélez del Tigre Gareca, los graduados del Tigre, la tiene lleno Peruzi, buena mandada de Cubero, centro de Cubero, centro de Cubero, rechazo de Matia, la pelota le quedó a Cerro, Cerro, la vuelca larga, solo Peruzi, solo Peruzi, y gol! Gol, gol, debilizar fiel, todos los abrazos, todos, son para Gino Peruzi, que en el mano a mano no dudó, y resolvió como los que saben, como si fuese un delantero, así definió Gino Peruzi con Futuro Europeo, 35 de juego en San Juan, lo gana Vélez, 1 a 0 en este primer tiempo con el gol de Gino Peruzi. Fijate vos, decíamos que Peruzi no había intervenido, no había tenido acciones derecho por la derecha, que es su banda, ni frente al arco, aquí habilitado, se quedaron todos, Peruzi no, solito, frente a Ponsernic, y 1 a 0. La trata de sacar encima de Prato, se la quedó Cabral, que la juega para el pocho, ahí va, y suba, va, le pica Copete, la apertura por Prato, quedó en el camino, Rudler, que bien la hizo el camello, la espera Copete en el área, sigue Prato, Prato y el centro, Bien, el rechazo del anda, la toma como viene, cerro, gol, 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 de Vélez, arfiel de Pancho Cerro, sí, al ritmo de Chacarera, juega el Vélez de Gareca, Y atención que Vélez regresa, quien quiera oír que oiga, ahí están los graduados velezanos, ganando el San Juan 2 a 0, con el gol de Francisco Cerro a los 3 de juego del segundo tiempo. Volvió Cerro hoy y pone el 2 a 0, en esta acción que venía peleando Prato, él no podía definir, no podía encontrar su espacio correctamente, tira el centro atrás, allí el hombre de Vélez, casi te acomodo en los botines, pero no, no hicimos tiempo. Ahí está la jugada del colombiano, Copete, bajó muy bien la pelota, buscó a Prato, Prato no pudo, la dejó pasar.